hola de nuevo aquí vamos a contestar una pregunta que nos hicieron sobre cómo hacer la seña para tablilleros la que yo conozco es utilizando una que viene del inglés que es bookshelf porque normalmente se usaba para poner libros hoy día se ponen cuantas cosas hay pero la seña de tablilleros hacemos libros y luego usamos el clasificador b y delineamos las tablillas si el tablillero tuviese alguna otra forma específica para usted puede hacer con esta que es aquí una cortita de la tiene una larga arriba dos cortitas y una larga abajo pero primero utilizamos la seña del libro bookshelf y luego hacemos la seña espero que eso haya aclarado sus dudas recuerden con el uso de los clasificadores hay muchas cosas que podemos hacer pero es importante utilizar el clasificador apropiado recuerden la seña para tablilleros bookshelf ok bye bye